¿Veas un mate antes de arrancar? Un matecito Un matecito Para la garganta Un mateco, un matienzo Un matuidi Un materassi Un matienzo Un matilegas Un matata Yo jamás voy a decir mate Le digo matecito Eso es bastante grande ¡Ya probate chiquito! Ahora, probá el grandote Al favor grandote Doble, triple, por favor El defensor se comió un amagenoso Se comió un bizcocho, Don Satur No van a entender nada de los españoles Que no están viendo No importa ¡Muento, rexona! Hola queridos amigos de YouTube Bienvenidos a un nuevo video de reacción Justo me agarraste tomando un mate Buena ¿Cómo estamos? Bienvenidos a nuestro canal Ya estoy, ya soy parte No dije mi canal Dije un video de reacción Un nuevo video de reacción Muy bien, esta vez le pegaste Porque hoy tenemos un nuevo video de reacción Para cortar la semanita Exactamente Vamos a verlo un poquito Para que se diviertan un poquito Claro, vimos que están subiendo los suscriptores Y dijimos, bueno Vamos a hacer un video entre semana Vamos a ver los primeritos Para que se veían Claro En este caso vamos a reaccionar A uno de los videos de Maxi Fontán ¿Quién es Maxi Fontán? Decimos Bueno, Maxi Fontán Por lo que estuve viendo Se hizo conocido en TikTok Que Ok Ok Necesitaba terminarlo Dame, yo quiero Vos se vas Bueno, Maxi Fontán Se hizo conocido en TikTok Porque estuve viendo La verdad Yo nunca vi un video de él ¿Vos viste un video de él? No Nosotros tuvimos un momentito de TikTok Que ya no hacemos más videos Pero Tuvo su época de actor Muy gracioso Cuando empezó la cuarentena Todos los días querías hacer un video de TikTok Sí, estaba remetido Ahora ya lo dejamos ¿Podrías volver a tu época de artista? No Me gustan más las reacciones Estoy más metido en esto No sé Pero bueno Si quieren ver algún video De nuestro TikTok Pueden ver este Pero bueno Entonces ¿Y vos también hablás muchos idiomas? Sí, ella también ¿Inglés, francés? No, italiano, español Francés Estaba estudiando Y no me gustaba en el colegio Fui muy tonta Porque dije No, no quiero estudiar Una lástima Mi otro hermano habla francés también El pintor El pintor Él hizo francés Pero yo no Dije No, no quiero No me gusta Y ahora digo ¿Por qué? Porque yo viajo mucho Y tengo muchos amigos Que van yo que sé A Londres, París Y en París Todos hablan francés Y no van a hablar en ruso, boludo No le llega el agua al tanque O pueden ver este A ver A ver Y no tenés No tenés Si tenés No Ah, ahí está Sí, tenés Son más anchos Los de arriba Sí, más tranqui A ver Sí, a ver ¿Qué hacés? ¿Cómo hacés? Una pose Pose de abdomen Pose de abdomen A ver Y otra pose Ahí ¿Qué es? Abdomen Abdomen ¿Sabés hacer todas poses? Claro Soy físico-culturista O si no pueden entrar en TikTok Y buscarnos Buscarnos Maxi Fontán Hace videos en TikTok Exacto Y también sube cosas a YouTube Parece que también subes cosas a YouTube En este caso vamos a reaccionar A diferentes usos y significados De palabras en español Onda Pelo y pedo ¿What? Vamos a ver qué tal ¿Están listos? Vamos Vamos a ver Vamos ¿Cuántas cosas decimos con una misma palabra? Para que sepan los extranjeros En Argentina Se usa mucho la palabra onda Las curvas son ondas Pero bueno En Argentina se usa de varias formas la palabra Por ejemplo Alguien de mal humor Egoísta Malas vibras Mala onda Divertido Simpático Buenas vibras Buena onda Otra forma para preguntar ¿Cómo estás? ¿Qué onda? En vez de decir tipo Puedes decir onda Tipo un sinónimo Onda un sinónimo Coqueteas a alguien Le tiraste onda Te piden algo No lo haces ni loco Ni de onda Para preguntar ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó con alguien? Ahora Yo Ahora me había olvidado Que usábamos Tanto onda Onda tantas veces Tantos sinónimos No sé ¿Qué onda? Lo usamos un montón Toda la onda Es verdad Bueno ¿Y ustedes? ¿Para qué le gustan a la onda? ¿Usan el onda para Todo esto? O solo las ondas De la radio No sé Del pelo Las ondas del pelo Pero no sé Como se Bueno Comenten Sí ¿Qué onda la entrevista? ¿Qué onda con Sofía? Otra forma En vez de decir ¿Se llevan bien ustedes? ¿Hay onda entre ustedes? Cuando ves algún parecido Por ejemplo Esta película es similar a Rambo Esta película tiene una onda Rambo ¿Tiene una onda? Es verdad Tiene una onda ¿Tiene una onda? Dale O por ahí No sé Se conocen de algún lugar Y decís No pegamos onda Sí Es verdad Bueno Pero pará Ya tenés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nos damos 40 segundos de video Me estás asustando Último ejemplo De la palabra onda Y para los extranjeros Que estén viendo esto Díganme si más o menos Le van captando la onda Dígan, dígan, dígan No sé Esta palabra Me da la onda Es decir Una palabra con más de un significado Más allá que no me base solamente En los significados de la palabra Sino en los diferentes usos Que también se le puede dar También hay palabras comunes En español Que las usamos en diferentes frases Para referirnos a cosas Totalmente diferentes No entendiste nada Te lo explico con ejemplos La palabra pelo Y nosotros que somos argentinos Le estamos agarrando Porque habla muy rápido Y encima Se nota que es del mundo TikTok Viste que en el mundo TikTok Tiene que ser todo rápido Un capo, un capo Puede usarse como perfecto O justo Y vos Voy a hacer una pausa Simplemente para decir Los que se suscriban Ya que estamos Tienen que suscribirse Me agarraste de prioridad Si, si, si Tienen que suscribirse Tienen que ponerle me gusta Si les está gustando el video Y si no Si no vieron los otros videos Mirenlo Y también comenten Todas las palabras Que sean típicas De su lugar De donde viven De donde sea Y nosotros les decimos Si las conocemos O si quieren que reaccionemos A algún video De palabras típicas De algún país Me gustaría Estaría bueno Seguimos Pero como Yo hablo español Y eso no es así Claro que si Hay una frase bastante vieja Que es Me viene al pelo Significa que Me viene perfecto Me sirve Es lo que buscaba También pelo La usamos en la famosa frase Le busca el pelo al huevo O sea Busca problemas Donde no lo hay Otra frase en la que usamos pelo Es No tiene pelos en la lengua Es decir Que dice todo de manera clara Contente De forma directa Todavía falta con la palabra pelo Por ejemplo No tiene ni un pelo de Tonto Por ejemplo Es bastante clara Significa que una persona No tiene nada de tonto Otra más Poner los pelos de punta Se refiere cuando sentís miedo Tensión Nerviosismo Todavía falta Y vos que sos extranjero Seguramente estás pensando ¿Cómo que falta? ¿Me estás tomando el pelo? O sea ¿Me estás jodiendo? Son muchas las palabras en español Que significan diferentes cosas O que usamos una palabra Para diferentes frases Para referirnos a diferentes cosas Como lo que vimos en la palabra pelo Yo sé que es medio confuso También se sabe que Pedo Se usa muchísimo Y diferentes países La usan a su manera En Argentina y México Por ejemplo Le dan mucho significado En México Cuando hay pelea Se armó un gran pedo No hay problema No hay pedo Ponerse en actitud de pelea Ponerse al pedo Hacer las cosas difíciles Hacerla de pedo Cuando no hay Pausa, pausa, pausa Pausa para un cacho O sea Pelea pedo Pelea es pedo No lo puedo creer Pelea es pedo No hay problema No hay pedo Ni modo es como Ni pedo Ni modo ni pedo Sí Hacerla de pedo O sea Hacerla de pedo Para nosotros es Que la hiciste de casualidad Hacerla de pedo Hiciste algo de pedo Claro Hacerla difícil en México Es hacerla de pedo Actitud de pelea Ponerse al pedo Ponerse al pedo En Argentina Sería Estar el pedo O sea Estar haciendo nada No hacer nada Claro Seguimos No hay forma ni modo ni pedo ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Alguien buena onda? Buen pedo ¿Alguien mala onda? Mal pedo Atento al pedo Es que Ellos les gusta Lo que nosotros usamos como onda Es pedo Para ellos es pedo Qué loco Y todavía usan más formas los mexicanos Imagínense explicarle esto a un extranjero Y después decirle Bueno y en Argentina También tienen sus maneras de usar la palabra En Argentina Algo innecesario Al pedo Estar sin nada para hacer Estar al pedo Estar ebrio Estar en pedo Retar a alguien Cagar a pedos De suerte De pedo Algo muy antiguo Del año del pedo Ya sé Ya sé Te estás perdiendo Volviendo medio loco Y vos que sos extraño En serio hablo muy rápido Y me está complicado Y aún así soy argentino Y entiendo todos los significados Pero me estás volviendo loco En el extranjero Te estarás preguntando ¿Por qué explico los pedos? Y con esto termino el video Si tardo mucho en subir videos a YouTube Es porque También hago otras cosas En mis otras redes sociales Y también me lleva tiempo Sobre todo hacer este tipo de videos Tardo mucho en pensarlo Escribirlo Grabarlo Editarlo Me lleva bastante tiempo Entonces sumado YouTube Las otras redes sociales Se me complica un poco Y me quema un poco la cabeza Yo sé que parece una boludez hacer esto Pero a veces Cuesta un poquito Y se te quema la cabeza Está perfecto Es que de verdad yo creo que Un capo O sea Tienes que aprendes muchísimo Lo que está diciendo De que hay que escribir todo Y buscarle Y ponerle la palabra A pedo Y empezar a pensar Para que usas todo Todos los identificados En Argentina O en México O sea Es un laburito lindo Un capo Maxi Fontán Chicos Se pasó rapidísimo Bueno duraba un poquito Cuatro minutos Pero lo que aprendimos Por Dios Vamos a reaccionar A otros videos De Maxi Fontán Me encantaron Me encantó Me encantó Todos los significados Que puede tener una palabra En distintos lugares Es genial Buen laburo Yo me quedé pensando Porque muchas veces Me quemo la cabeza Como dice él En pensar Que contenido hacer Y Esto es Muy bueno Espero que se hayan divertido Fue muy divertido Me encanta saber Todos los significados Y me encanta saber Todas las Distintas palabras Que tienen El español Porque en distintos lugares Se habla Totalmente diferente Sí, sí, sí Bueno, es verdad Estamos a un límite Un límite A un límite De distancia Y hay tantas palabras Distintas Y expresiones Y todo Increíble A ver Apreta el botón De suscribirte Dale Subscribe Darle like Y comentar Comentar Y nos vemos En el próximo video Nos vemos el fin de semana Bueno Nos vemos el fin de semana El domingo Con otro videito Chau Se terminó Ya está No, 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 no Gracias.